La fortaleza de tu moneda es la que derrota la inflación, no ir a buscar una moneda prestada. Porque el otro tema, yo escucho, ¿dolarización o dolarización cobarde? Viste que, digamos, hay uno que dice dolaricemos y otro que dice las dos monedas que convivan. Bimonetario. Sí, pero el bimonetarismo es la dolarización cobarde, porque la moneda fuerte siempre se come la moneda débil. Yo quiero mi moneda, porque soy un país que no le quiere ir a pedir prestada la moneda a otro país. Gracias.